Muy buena gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, estamos en otro capítulo del Asusus 2 Part 2, es decir, el último de nosotros Part 2 y vamos a continuar con la historia, vámonos al barquito Ah, interesante Vaya uno Parece que es por aquí Con calma Gracias Vale, para encontrar al ancho con el modo de escucha. Vale gente, vamos empezando bien. Me ha gustado que hemos podido recoger algunas cosas. Eso es bueno. Me parece bastante bueno. Podemos recoger algunas cosas. Ok, no me gusta el manejo de la lancha. Es muy tosco. Parece que es por ahí. ¿Me puedo bajar de la lancha? Interesante. Ok. Ah, ok. Vale. Creo que puedo pasar por ahí. Creo que puedo pasar por ahí. Sí. Ok. Así. Ya tengo un mediquid así que no me sirve. pero gracias mis intenciones eran buenas vamos para allá Cerrado. ¿Por qué no me extraña? ¿Y esto? ¿Por qué no? ¿Arma lista? ¿A dónde lleva esto? Interesante. Ah, mira. Muy bien. Lo llevo lleno, así que... Quiero una de estas, pero no logro conseguirla. ¿Vale? Ahí más. Vámonos. Vale gente, vámonos. 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 Vale. ¿Por qué me falla el bote? Bueno, de por sí ya fallaba. Vámonos. Vámonos. Vale, por aquí te deseen. Vámonos. 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 Es un taller de mejora Para ver 69 Casi siempre las estoy fabricando, así que las tengo que hacer de una u otra manera Vale ¿Me has recogido? No sé Parece que sí No Vale, parece que ya las recogimos Uy gente, parece que va a llover Aquí en la casa, así que se voy a cortar Voy a tener que cortar esta parte Baja Si No Si 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 As甚麼 Si ¿Qué pasa? Bien gente, por cuestiones técnicas tuvimos que suspender el capítulo, lo más bien yo lo suspendí, ustedes no lo van a ver, he dejado descansar por un día prácticamente porque usualmente grabo de noche, por aquí se supone que es por donde debíamos venir, así que vamos a avanzar, ¿vale? Vamos hacia acá, hacia acá, acá veo algunas cosas, ok, ya veo gente, parece que hay gente, aquí no sé qué rollo, una lancha, vale parece que hay algo, vale agua, pistola, vale tenemos 10, reflejé también, uy papá tengo bastante de, no me había fijado que tenía copetas, vale pastillitas, una nota, vale vale no veo nada, así que vámonos bueno, creo que puedo regresar por ello, ¿no? bueno, aquí vamos a ver, podemos hacer más, no, ah, podemos hacer una, bien, perfecto, podemos hacer, no, podemos hacer una y nos llevamos esto, guardamos esa para otra ocasión, vale quiero ver si se puede por abajo, ¿vale? no, parece que no es muy profundo por lo que veo el riacho del oeste, es como una calle que se inundó nada más vale vale vale, no podemos sacar el agua vale vale cochinoso, va a estar jodido, jodido vale 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 perdón, por eso, le dejé el celular que anda jodiendo, ¿vale? vamos hacia acá vamos hacia acá vale algo por aquí no se puede, hay corriente puede ser que es por aquí, ¿vale? maldición maldición maldita sea maldición maldición ¿puedes nadar? maldición si, puedo nadar mierda, pero me estamos me ven, me ven voy a ir por la lancha, creo Mierda, si me ven Yo tuve la culpa ahí Porque yo me dejé ver El pedo es llegar A donde están ellos De alguna Verga Pucha, y son los dos Ah, huevo No, 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 huevo Estos peludos no me van a dejar alcanzar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ¿cuántos hay aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hmm. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué más hay aquí? Parece que no hay nada Una nota Jules ¿Qué será eso de Jules? Vale, bala Papi Balitas Ah, mira, se puede por aquí Interesante Hey, mejoras Venga Ok, por allá no Por allá es para la salida ¿Qué tiene que ser por acá? Sí o sí Ah, mira Interesante Hey Ah, el ladrillo No sé qué era otra cosa No, no, por ahí Por ahí no entramos, gente Nos llevamos por el bote Entonces podemos explorar un poco más ¿Dónde quedó este tipo muerto? Por aquí dejamos uno muerto, no Había uno que nos dejó, gente Nos dejó un machete o algo así No lo pudo a una izquierda Y atrás No lo dejó Después de todo Algo hacia acá No Tampoco Agüita Digo, de francotirador Que casi ni lo usamos Más bien, nunca lo usé Nunca lo he usado No lo veo Tampaltorio No lo veo como un arma que mate Realmente Ahorita No sé por qué Pero bueno Aquí está, miren Vale, la pena cambiar los 6 Mejoramos Vale Ya la pongo a 6 Esa no servirá Para uno Interesante una estatua ¿Habrá algo abajo? Ya saben Me gusta explorar Gente ¿Se podrá subir? Ah, parece que sí Vale Mientras no salga algún Transportar Ah, vale ¿Qué hay ahí? Parece que hay algo Gente Pero ¿Cómo subimos allá? Allá Espera, espera, espera No Quédate Para Bueno, sí, eso Pastillas, curaciones Ya tengo curaciones Botella Rifle Nada interesante Ah, sí la nota Ah, sí la nota Pobrecito, murió de una manera muy fea Era un buen lugar para tirar Me llama la atención que hay otro piso arriba pero no veo nada Dale, no pasa nada Vámonos No se puede ir al tercer piso No se puede ir al tercer piso Por aquí No es por aquí para terminar el capítulo Hay un punto más No se puede ir al tercer piso ¿El baño se puede ir al tercer piso? Habría sido demasiado fácil Friday night Si les iba a dar espanto pero otra cosa La plaga yo creo que si les iba a dar espanto Así que no hay nada Una parte de este cajón No tiene nada en el cajón Unas pastillas Y yo creo que vamos a dejar por aquí chicos Para el siguiente capítulo Vale Interesante Maldición Un machetote Para mejorar Rayos Maldición No me gusta No me gusta gente Vamos a esperar Yo creo que esto se va a poner muy interesante Mucha gente muertecita Así que Vamos a dejarlo por aquí yo creo Espero les haya gustado chicos El capítulo Nos vemos en la próxima Soy Luis me despido Cuídense y salgan a sus princesas Apórtense bien Y echen muchas ganas a su estudio Nos vemos Bye 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 Amén. Amén.